Yo soy Hugo Mantilla Trejos, gestor cultural. En este capítulo vamos a conocer nuestro patrimonio cultural material e inmaterial de Puerto Gaitán, un paraíso patrimonial. Puerto Gaitán está situado sobre la margen izquierda del río Manacasías, un pueblo que ha crecido increíblemente y se ha desarrollado de una manera muy particular. Hoy podemos decir que Puerto Gaitán es el verdadero puerto fluvial que tiene el departamento del Meta. En él encontramos la iglesia, encontramos el ranchón de Majagüyal, que no es otra cosa que un museo que tiene que ver con todo el proceso y evolución de este municipio. El arco de la entrada, que es un reflejo de la grandeza de este municipio. Ahí encontramos también el busto de Jorge Eliezer Gaitán, de quien lleva ese nombre y es un personaje conocido en la historia de Colombia, con un antecedente increíble a través del tiempo. Está la ruta guadalupana, que es un viaje de turismo entre Puerto Gaitán y pueblos como San Miguel, como San Pedro de Arimena, el Paso de la Arimena, el Porvenir, y aquella enorme e increíble laguna que es la Laguna de Carimagua. El río Manacasías, que es un río, lo que se llama río de sabana, nace y desemboca en el río Meta, increíblemente hermoso por sus aguas tranquilas, por su pesca y por una cantidad de paisajes que son dignos de conocer si se aplica al turismo. Las comunidades sicuaní, que son indígenas, que trabajan incansablemente en el arte del manejo de productos que ellos venden a la comunidad turística. Volviendo al Manacasías, podemos hablar de un animal que se llama las toninas. Es un sitio obligado donde se debe ir a conocer y a ver cómo estos animales, que también se llaman delfines rosados, juegan de alguna manera ya por costumbre con el turista y van a ver la belleza que tienen estos animales. En San Miguel es uno de los puertos importantes que tiene el municipio de Puerto Gaitán, donde ha existido y seguirá existiendo la pesca artesanal y que la han llevado con mucho tino, con mucho cuidado alrededor de muchísimos años, muchísimo tiempo. Estas son algunas de las cosas que vamos a ver en este capítulo y desde ya los invitamos para que los vean. Agradecimientos al señor alcalde Jorge Plazas, Puerto Gaitán, paraíso natural, al que en algún momento llamó José Eustacio Rivera, la tierra de provisión. Bienvenido. Conozcamos nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Puerto Gaitán, un paraíso patrimonial. Puerto Gaitán es riqueza natural y patrimonial, valor ancestral y presencia sicuaní. Saberes ancestrales que se expresan en tejidos de fibras naturales, talla en madera, cosmogonía que relaciona la naturaleza con el hombre en un equilibrio infinito que brota en los árboles sagrados y se nutre con el raudal del manacacías, meta y yucao. Ante toda la riqueza cultural de un municipio como Puerto Gaitán, se hace necesario y justificado identificar y caracterizar toda esa variedad de expresiones, manifestaciones y creaciones. Y es en este punto donde cobra importancia el concepto de inventario patrimonial. Como resultado de este proceso marcado por la participación de agentes sociales, portadores de tradición y gestores culturales, entre otros, y gracias a las metodologías aplicadas, fue posible seleccionar e identificar las principales manifestaciones que integran el patrimonio cultural de Puerto Gaitán. Aquí veremos algunos elementos que integran y definen este valor cultural de la población portogaitanense. Festival Internacional de la Cachama El festival tuvo su génesis en 1989 como una verbena popular orientada al rescate de los valores autóctonos y la promoción de los nuevos valores artísticos de Puerto Gaitán. Por su impacto, aceptación social y reconocimiento, la verbena inicial evolucionó de forma paulatina hasta convertirse en un festival de reconocimiento nacional, diversificando su agenda y ampliando su convocatoria, concursos, muestras e invitados especiales. Ruta Guadalupana Esta manifestación teje tradiciones relacionadas con la vida, lucha y trayectoria de Guadalupe Salcedo, quien fue uno de los más destacados líderes del movimiento revolucionario surgido a mitad del siglo XX en los llanos orientales de Colombia. Este controvertido personaje nació en Tame, Arauca, en 1922. Recorrió la región oriental del país, encendiendo la llama de la guerrilla liberal en contra del Estado conservador, y en su trajinar sostuvo estrecho contacto con las poblaciones de San Pedro de Arimena y Puente Arimena, inspecciones que integran la ruralidad de Puerto Gaitán y que guarda celosamente en su arquitectura usos y costumbres, todas las expresiones patrimoniales que definan la llanedidad portogaitanense. Asimismo, la comunidad ha identificado algunos elementos arquitectónicos y de infraestructura que por su relevancia y utilidad se pueden considerar patrimonio material del municipio. Observatorio Ambiental Malecón Con dos kilómetros de longitud, el Observatorio Ambiental o Malecón, ubicado frente al río Manacasías, es considerado en la actualidad un referente turístico del paraíso natural, un espacio en donde se disfruta de la naturaleza y la cultura fluvial en su máximo esplendor. Ranchón Mahagüeyal Es una estructura multipropósito reinaugurada en 2012, cuenta con una capacidad de aforo calculada en 500 personas. Su diseño, materiales y concepto arquitectónico evoca un nato llanero, rodeado de vegetación, útiles espacios y disfrute cultural. Faro El Trampolín, Monumento a la Libertad Se ubica dentro del complejo cultural denominado Bellas Artes. Esta escultura rinde tributo al llano, la fauna y la riqueza hídrica de Puerto Gaitán, con el magistral simbolismo de sus dos garzas en vuelo. Catedral María Madre de la Iglesia Un centro de devoción que combina magistralmente tradición, religiosidad y modernidad en un mismo espacio. Aquí el arte, el paisaje y la evocación llanera están presentes en cada detalle. Arco Puerta al Paraíso Ningún otro símbolo identifica con más fuerza a Puerto Gaitán que este monumento, instituido como imagen de la pujanza y riqueza natural de esta tierra. Toda la inspiración del maestro llanero Miguel Roairegui en una de sus obras más reconocidas. Biblioteca Pública Diana Turbay Este moderno centro cultural destaca por su diseño urbanístico en la altillanura colombiana, todo un referente del desarrollo educativo y patrimonial de Puerto Gaitán. Busto de Jorge Eliezer Gaitán Con su puño en alto en señal de victoria, campea en el parque central que lleva su nombre para alentar la fuerza de las ideas liberales en el municipio. Refleja el espíritu libertario de los hijos del Manacasías. Puente sobre el río Manacasías Inaugurado en 1973 por el entonces presidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero, esta estructura posibilita con sus 287 metros de extensión, movilidad, comercio y conectividad entre meta, casanare y bichada. Prácticas tradicionales de la comunidad sicuani La expresión sicuánica se deja ver en sus artesanías, testimonio de la fauna y la flora que llena las sabanas y recodos de esta tierra. Las creaciones artesanales se inspiran en todo lo que contiene y refleja la vida de los habitantes de esta parte de Colombia. Madera, raíces, fibras y otros materiales se fusionan en manos habilidosas que tejen y esculpen los secretos de una raza hija de Kuwait. También hay otras manifestaciones de este pueblo ancestral como la preparación del cazabe y el rezo del pescado. Patrimonio natural, cultural y paisajístico Variados factores confluyen en la identidad de Puerto Gaitán. El arraigo se afianza en las voces ancestrales y manifestaciones tradicionales que se tallan en madera o se enlazan desde un caballo al trabajar en las sabanas rociadas por el influjo del manacacías. Desde esta perspectiva, viene al caso a analizar la estrecha relación entre paisaje y patrimonio para las comunidades. Sobre esta forma de patrimonio fueron identificados y registrados los siguientes componentes. El río Manacacías como epicentro de manifestaciones patrimoniales. A Puerto Gaitán lo atraviesa el curso hídrico de afluentes como El Manacacías, Yucao, Meta, Bichada y Teviare, Uva, Tiyabá, Planas, Guarrojo y Muco. Todo un sistema biológico que facilita el comercio, la agricultura y el transporte. Caños emblemáticos. En su recorrido, el Manacacías da vida a cuerpos de agua que se constituyen en reservorios de flora, fauna y diversidad natural, como es el caso de La Española, Doña Blanca, El Miedo, Las Maracas, La Unión, El Caribe, Las Delicias, San Luis, Amarillo o Embarrao, Carimagua y Botó y Porvenir. Dentro de este conjunto destacan Los Caños, El Trampolín y Bateas, lugares de encuentro de la población durante generaciones y que hoy se ven afectados severamente a causa de la contaminación. Paisaje, Río Toninas. Fluyendo en la piel de este pedazo de Colombia, el impetuoso río Manacacías emerge como gran eje de Puerto Gaitán, impulsando una de sus industrias más importantes, el turismo. Precisamente es el avistamiento del delfín rosado o Toninas, una de las más increíbles atracciones que los turistas pueden llegar a presenciar. Poesía visual que duerme en las playas Arenas de variados matices y textura, miradores encantados donde amaneceres y atardeceres se conjugan en una verdadera poesía visual de múltiples colores. Eso es, atreverse a sentir el embrujo natural que encierra el verano en La Española y Soplavientos, dos de las playas más exóticas y con mayor potencial turístico. Los viajeros pueden observar sobre el río Manacacías toda suerte de fauna, flora y diversidad ecológica en los 15 minutos de recorrido en yate, que parte desde el muelle principal en el casco urbano. Alto Neblinas. Este mirador natural es el punto de divergencia de tres vías, claves para el desarrollo económico regional. Bichada, Rubiales y el casco urbano de Puerto Gaitán, el cual está ubicado a 6.5 kilómetros. Árboles emblemáticos. En verano llenan con sus colores el panorama del casco urbano, una verdadera sinfonía tonal compuesta por las notas de dos árboles emblemáticos, flor amarillo y flor morado, símbolos naturales de la diversidad del patrimonio natural de Puerto Gaitán. Otras especies arbóreas de arraigo patrimonial para la comunidad son el saladillo, el aceite de la ceiba, ceiba pentandra y, por supuesto, el legendario majahuillo, que está unido firmemente a las tradiciones y el imaginario de Puerto Gaitán. Laguna de Carimagua. Con una extensión aproximada de 478 hectáreas, la Laguna Carimagua deriva su nombre de un vocablo saliva que traduce fuente de agua. En sus más de 5.000 hectáreas de humedales periféricos, es el punto de origen del río Tomo, que recorre 600 kilómetros hasta fundirse con el Orinoco al oriente. Cuenta en sus aguas con seis islas flotantes que infunden imponencia y majestuosidad a este hábitat, circundado por los caños Carimagua, Cararabo y el río Muco. Para conocer este patrimonio natural, hay que recorrer una distancia de 166 kilómetros desde el casco urbano de Puerto Gaitán. Esta población ha logrado hacer viva la tradición aún en medio de su consolidación petrolera y agroindustrial. El impacto de estas bonanzas disruptivas hubiesen podido malograr su ancestro. No obstante, precisamente, es la vigencia de sus tradiciones la que hace a la Perla del Manacasías un destino particular en un mundo cada vez más globalizado. Es por esto que puede afirmarse que Puerto Gaitán es el paraíso patrimonial de los llanos orientales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!